¿Qué pasa Flavis? Ya sé lo que van a decir ¿Dónde estabas? ¿Fotografiando ardillas? ¡Despedido! Pero bueno, todos los videillos que no subí la semana pasada se los voy a estar subiendo esta semana porque se estrena Black Panther y tengo un montón de videos pendientes así que suscríbanse con campanita para que no se los pierdan Cierto, te recontrato, te necesito De hecho, hay tantas noticias acumuladas que este video va a estar dividido en dos partes Hoy tenemos Spider-Verse confirmado y en el siguiente video que puede subir hoy mismo o mañana tendremos una filtración real de la fase 6 y la trama de los Thunderbolts así que, oh my god Esto va a ser épico, papus Las noticias sobre Wonder Man siempre las comparto feliz y enojado porque, por una parte, sí tengo hype por estos proyectos pero, por otro lado, siempre recuerdo que en los cómics Wonder Man ha sido pareja de Wanda así que en el UCM es muy probable que Wonder Man también sea pareja de Wanda sobre todo si las cosas no funcionan entre Wanda y el Visión Blanco ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar que te la bajen? Pero bueno, algo interesante es que ya tenemos Wonder Man para el universo cinematográfico de Marvel y el actor que lo va a interpretar es Yaha Abdul Matin II Si se les hace conocido, es porque este actor también fue Black Manta en la película de Aquaman Y ya que casi siempre se toca el tema racial y todo el asunto posiblemente algunos, cuando ven que este actor va a interpretar a Wonder Man, dicen ¿Qué? ¿Qué? ¿Es negro? Pero, en este caso, es importante saber, McFly, que Wonder Man, al igual que Nick Fury en el universo Ultimate, es negro aunque en todos los demás universos siempre había sido presentado como un personaje blanco Igualmente, la esencia del personaje es muy parecida, así que posiblemente veremos el mismo origen y hasta pueden adaptar el tema de que él sea la nueva pareja de la brujita Y este actor acaba de recibir la oferta de su vida Le dijeron, oye, tú vas a ser Wonder Man y vas a besar a Elizabeth Olsen constantemente porque vas a ser la pareja de Wanda Esa oferta, solundemente la rechazaría Bueno, la serie de Wonder Man si pinta bastante bien, sobre todo con estos rumores porque, ojito, se dice que el actor Bob Odenkirk, que si han visto Better Call Saul ya saben de quién estoy hablando Este actor estaría negociando con Marvel Studios para ser un personaje protagonista en la serie de Wonder Man No sabemos si un villano o simplemente otro personaje con un rol coprotagónico pero definitivamente sería un fichaje top para las filas de Marvel Studios y este actor dice que sí a aparecer en la serie de Wonder Man ¿Qué más le puede pedir Wonder Man a la vida? Tiene un actorazo que le hace soporte y además va a besar a Elizabeth Olsen Señor, qué suerte tienen algunos Y bueno, ya que estábamos hablando de cosillas de los cómics ustedes recordarán que Sylvie no es un personaje sacado de los cómics sino que podría considerarse como un personaje original del UCM no existe una Sylvie en los cómics Sylvie es un personaje que combina cositas de Lady Loki y cositas de Enchantress y justamente la actriz acaba de dar unas declaraciones para la segunda temporada de Loki donde ha dicho que en esta segunda temporada habrá más de Enchantress de lo que vimos en la primera temporada Bien, rico Y aunque evidentemente ella sigue siendo una Loki y una variante de Loki podemos esperar muchísima más esencia de La Encantadora en esa segunda temporada para que nos encante aún más Rico Y hablando de cosas que les van a encantar a McFly llevo mucho tiempo esperando poder darles esta noticia y por fin es oficial y es que el actor John Bernthal volverá al universo cinematográfico de Marvel como The Punisher esto lo ha confirmado su preparador físico diciendo que la fase 5 de Marvel Studios se viene intensa con Punisher Y es que después de que ya volvió Kingpin Daredevil y que se han estado rumoreando más personajes que poco a poco podrían irse uniendo al UCM en las próximas fases era solo cuestión de tiempo para que Punisher estuviera entre estos personajes y está hermoso porque ya está confirmadísimo Punisher regresa en la fase 5 Aunque, ojito, porque esto no ha confirmado una serie todavía de The Punisher simplemente han confirmado su regreso así que puede ser que el personaje regrese más bien en la serie de Daredevil Born Again y que tenga unos cuantos cameos y que después, según la aceptación que tenga el personaje en la serie de Daredevil que obviamente va a ser increíble y va a explotar la internet ya que McFaggy decida confirmar una serie individual de The Punisher para Disney Plus que llegaría más o menos en la fase 6 Entonces, para la fase 5 puede que no haya serie solamente el debut del personaje en el UCM pero si todos lo amamos en internet y lo hacemos tendencia vamos a tener la serie de Punisher confirmadísima para la fase 6 así que también depende de nosotros los fans que le demos mucho amor a Punisher así que a trabajar Nos reconoció como hombres verdaderos y no podemos fallarle Y hablando de regresos brutales hay personajes que uno nunca espera que vayan a regresar pero todo puede ser posible como dijo el buen Ultron Y si yo les dijera que Venom va a regresar pero no el Venom de Tom Hardy sino el Venom de Tupper Grace el que había aparecido en la trilogía de Tobey God ustedes que me dirían Estás loco El Venom de la trilogía de Tobey God Maguire estaría regresando a Maguire en la película de Madame Web y ustedes dirán ¿Cuál es la fuente además de la de los deseos? La fuente inicial que dio esta información no es como que sea la fuente más confiable del mundo se trata del portal de Fandom Wire que en el pasado le ha atinado algunas cositas pero no es como que tenga la super credibilidad La próxima vez verifique su fuente En realidad todo lo que le dio credibilidad a esta información es que el insider DanielRPK retuiteó el artículo y le estuvo dando difusión en sus redes sociales y la verdad si no fuera por la difusión de DanielRPK el artículo posiblemente habría pasado desapercibido pero ahora todo el mundo lo está replicando en internet simplemente porque DanielRPK le dio su visto bueno digamos a través de un retweet y es que este definitivamente terminaría siendo uno de los cameos más locos en la película de Madame Web ver a Venom otra vez pero a este Venom con desnutrición eres basura Brock a menos que para esta película lo pongan un poco más mamado con CGI y que todos lo estemos confundiendo con el Venom de Tom Hardy pero de repente se quita el simbionte de la cara y aparece el Eddie Brock de la trilogía de Toby Godd hablándonos de las cosas importantes como la luz composición la luz composición trama y bueno estamos hablando mucho de la franquicia de Toby Godd pero no tendría mucho sentido que el Venom sea el mismo ya que él se murió en Spider-Man 3 y no hay forma de que haya sobrevivido a esta explosión de la granada del Duende Verde por lo que si este Venom aparece posiblemente sería una variante en una tierra cercana a la de Tobey Maguire donde el personaje continuó con vida después de Spider-Man 3 tal vez se volvió un antihéroe y empezó a trabajar con Peter o tal vez mató a Spider-Man y Spider-Man se murió en el universo y Venom sigue con vida no digas mamadas Spider-Man de hecho recuerden McFly's las clases de multiverso básica que les había estado dando en otros videillos ya sabemos que en el gran mapa multiversal cuando una tierra está muy cerca de otra posiblemente se parece pero cuando una tierra se aleja bastante de otra ahí es donde empiezan a haber diferencias esto siempre es importante recordarlo sobre todo en situaciones como estas porque si vemos a un Venom que es igual al de la trilogía de Tobey Maguire pero no es del universo de Tobey Maguire original tenemos que pensar que es de otro universo pero que está muy cerca al de Tobey Maguire ¿entendiste? por eso les había explicado que las tierras de Tobey Maguire Andrew Garfield y de Tom Holland están muy lejos entre sí y por eso es que son actores distintos mientras que por ejemplo la tierra 617 del Defender Strange está muy cerca del UCM y por eso es que es el mismo Doctor Strange y ahí todavía no cambian los actores bajo esa lógica el Venom de Tom Hardy estaría muy lejos de la tierra de Tobey Maguire porque tiene otro actor y un origen completamente distinto al del Venom de Tobey Maguire ¿cuál será el Spider-Man de este universo de Tom Hardy? podría ser una variante de Tom Holland o podría ser Andrew Godd justo el hombre que quería ver y es que hablando del multiverso y del Spider-Verse hay información fresquita sobre cosas muy locas que pueden pasar en la película de Across the Spider-Verse y es que ha salido a McFly nueva información asegurando que el Spider-Man de Tom Holland y también el Spider-Man del universo de los videojuegos estarían haciendo un cameo en la película de Across the Spider-Verse de ellos dos aunque no lo crean el que más me hypea es el de PS4 yo siento que el Spider-Man de PS4 es uno de los mejores Spider-Man de toda la historia de todo el multiverso así es y bueno como si esto fuera poco junto con este rumor también apareció la información de que Sony están negociando con Tobey Maguire y Andrew Garfield para que le pongan voces a sus respectivos Spider-Man cuando aparezcan también en esta película o sea que además de Miles Morales y todos los Spider-Man del multiverso que ya habíamos visto en la primera parte tendríamos el super fan service de ver al Spider-Man de Tom Holland de Andrew Godd de Tobey Godd y también al de los videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y toda esta información es algo de lo que yo estoy casi 100% seguro que está confirmadísimo y les voy a explicar por qué verifique su fuente algunos meses atrás ya había sido confirmado por Sony Pictures que ellos ya estaban buscando que Tobey Maguire Andrew Garfield y Tom Holland aparecieran en la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse de hecho todo eso estuvo así de pasar pero al final decidieron no hacerlo porque Into the Spider-Verse se estaba estrenando antes que Spider-Man No Way Home y si en Into the Spider-Verse ya se conocían Tom Holland Tobey Godd y Andrew Godd eso hubiera cambiado completamente el guión para No Way Home porque los personajes ahí apenas estaban conociendo entonces la guía de Sony era que los tres Spider-Man Live Action primero se conocieran e interactuaran y lucharan juntos en Spider-Man No Way Home y ya todos sepan quiénes son para que después cuando tengan otra interacción en la película animada The Across the Spider-Verse ya no sea tan extraño y ya ellos se conozcan y más bien sea super cool el reencuentro y dejando aparte todo el tema de que los tres Spider-Man tenían que conocerse y todo eso también era super importante que cada Spider-Man supiera de la existencia del multiverso para que no sea raro cuando los metan en una película sobre Spider-Verse y sobre multiverso ya el Spider-Man de Tom Holland sabe que existe el multiverso el de Tobey Godd también lo sabe el de Andrew Garfield también lo sabe y hasta estaba haciéndose teorías ahí de cuerdas y no sé qué así que ahora el plan de Sony habría salido a la perfección los tres Spider-Man ya se conocen y también saben del multiverso así que perfectamente pueden tener una aparición super orgánica en Across the Spider-Verse y esperamos que esta no sea la última vez que se reúnan de hecho estaría super cool super increíble verlos ahí en sus versiones animadas en esta película del multiverso pero que después se puedan ojalá reunir de nuevo en Secret Wars para ponerle la cerecita al pastel y ver una vez más esta reunión live action y seremos ricos al final en su despedida el Spider-Man de Tom Holland dejó bien claro que él quería volver a verlos y estoy seguro que este deseo se va a cumplir y también se va a cumplir el deseo de Andrew Garfield de pelear contra un alien no creo que peleen contra aliens en Across the Spider-Verse así que eso se va a quedar hasta Secret Wars no es por los premios Harry y bueno ya saben que me emociono mucho hablando del Spider-Verse confirmado del multiverso es mi tema favorito de mi superhéroe favorito así que suscríbanse con campanita para que no se pierdan ningún futuro video de el Spider-Verse confirmado nos vemos en la siguiente y los veré ya saben a dónde a todos los gods que siempre han tenido fe te veré en Suecia de vez en cuando hay que seguir usando los memes de Suecia porque hay que mantener la fe y los gods que se quedan hasta el final ya saben que seremos ricos así es así es